¡Hola amigos! Soy Payasita Motita y hoy estamos de unboxing. Aquí tengo huevitos de chocolate. Amigos, miren, son las chicas superpoderosas. Recuerdo que cuando salía de la escuela me daba prisa para llegar a casa y ver sus caricaturas. Y también tenemos a unas muñequitas muy lindas. ¡Me encantan sus peinados! ¡Ellas son Lalalopsi! Pues estos son huevitos de chocolate que traen sorpresa adentro. Aquí dice que además de las chicas superpoderosas te puede salir el profesor o Mojojojo, que es el villano principal de la caricatura. Y en este te pueden salir las muñequitas de Lalalopsi con sus pequeñas mascotas, que además traen otros premios. Yo quiero abrir primero... ...primero... ...este de Lalalopsi. Muy bien, abrimos nuestro huevito. Y miren... ¡Ay, qué lindas! Dos muñequitos diferentes. ¡Guau! ¡Qué chocolatote! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Tendrá aquí... ...algo para abrirse rápido? ¿Qué tendremos aquí? ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Un sticker! Y también... ¡Guau! ¡Un lindo anillo! ¡Qué bonito! Ahora quiero abrir una de las chicas superpoderosas. ¡Miren! Aquí está Bombón. ¡Espero que me salga Bombón! ¡Ay! ¡Un huevo de color blanco! ¡A ver! ¡Chocolate! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Y! ¡Uy! ¡Se partió por la mitad! ¡Ay! ¡Este es una cajulita rosa! ¡Qué linda! ¡Uy! ¡Necesito poder! ¡Necesito poder! ¡De las chicas superpoderosas! ¡Para poder abrir esto! ¡Bien! ¡De acá sí, acá sí! ¡Ay! ¡Salió volando! ¡Con todos sus superpoderes! ¡Miren! ¡Qué lindas! ¡Oigan! ¡Y yo quería que me saliera Bombón! ¡Y se ha cumplido mi sueño! ¡Miren! ¡Qué lindo pelo! ¡Qué lindo! ¡Tiene el cabello largo! ¡Vámonos volando! ¡Muy bien! Ahora vamos a abrir uno de Lala Loopsi. ¡Ay! Y a ver qué muñequita linda nos va a salir aquí. O tal vez nos salga algún premio especial. ¡Ay! ¡Mi huevito estaba quebrado! Pero igual no pasa nada porque de seguro va a estar delicioso. Y abrimos esto para averiguar. ¿De dónde se abre? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay! Ahora tenemos también las cositas en premios que nos pueden salir. Y aquí tenemos otro anillo. Pero miren, es diferente. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Y los stickers? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué suerte tuvimos en que nos salieran tantos gatitos! El último es el de las chicas superpoderosas. Me encantan las chicas superpoderosas. Incluso, incluso cuando yo estaba muy pequeña, jugaba con mis hermanas a las chicas superpoderosas. Como yo era la más grande, yo era bombón, mi hermana más pequeña era bellota, y mi hermana de medio era burbuja. Miren, ¡qué bonito huevo! Lo abremos por la mitad. Espero que nos salga bien. ¡Ah! ¡Se hizo pedazos! Muy bien. El huevito anterior de las chicas superpoderosas se me hizo un poquito difícil abrirlo. Pero era porque yo no estaba usando el poder de las chicas superpoderosas. ¡Ahora sí! ¡Todo el poder! ¡Todo, todo, todo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Lo logré! Aquí está la cartita y nos salió burbuja. ¡Qué linda! ¡Ay! ¡Su cuerpecito! ¡Miren! Esta parada, así como ella, se pone bien tierna. ¡Miren! Me encanta su cabello también, es muy lindo, sus dos colitas. Tenemos a dos. ¡Nos hace falta bellota! ¡Sí! Para salir volando las tres al rescate. ¡Bombón! ¡Vamos a la torre de chocolate! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oh, guau! ¡Mira! ¡Un tesoro! ¡Ay! ¡Oh, cuáles son! En Facebook, la encuentras como Motita Payasita. ¡Oh, guau! ¿Y tiene Instagram? ¡Sí, claro! ¡Ahí la encuentras como Payasita Motita! ¡Oh, vaya, vaya! También puedes visitarla en su página web, PayasitaMotita.com ¡Oh, qué padre! ¡Vamos! Y bien, amigos, hasta aquí el unboxing. ¿Saben? Voy a empezar a buscar a las chicas superpoderosas. Y también a las muñequitas de Lala Loopsi. Si te ha gustado el video, dale like. Y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.